El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil, en colaboración con los bomberos de Mallorca, ha procedido al rescate de una mujer que, no cumpliendo con las limitaciones del estado de alarma, tuvo un accidente practicando senderismo en la zona montañosa conocida como Cabal Bernat, perteneciente al término municipal de Poyensa. El aviso dado por el 112 informaba que una persona que se encontraba en Cala Boquer estaba escuchando gritar a otra persona pidiendo auxilio. Movilizados, los equipos de rescate iniciaron la extensión montaña a través. Tras una hora y media, los especialistas llegaron hasta el punto donde se escuchaban los gritos, realizando rappel para poder llegar a donde se encontraba la persona herida, la cual se encontraba acompañada por su perro. Una vez asegurada en la camilla y tras tres horas porteándola por un terreno muy difícil, con lluvia intensa en la zona, los rescatadores llegaron al punto donde se encontraban protección civil, policía local y la ambulancia que se hizo cargo de la herida. Cabe destacar que los especialistas también ayudaron al perro a poder salir del lugar. Tras el rescate, la Guardia Civil ha denunciado a esta persona por saltarse el estado de alarma, provocando grave perjuicio y además ser reincidente, pues ya fue denunciada en dos ocasiones por no respetar lo dispuesto en el Real Decreto por el que se establece el estado de alarma.